Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley, yo soy Legend y hoy vamos a reaccionar, estamos en directo, esta reacción es en directo y por si os queréis pasar por allí y si queréis que reaccionemos a vuestra granja y sea en directo, etc, etc pues abajo en la descripción tenéis el Discord, que por ahí podéis pasar vuestra fotito en el canal de Discord que hay un apartado de Star The Valley y podéis ir pasando vuestra fotito de la granja o vídeo o lo que vosotros queráis, ¿vale? y podemos reaccionar lo que viene siendo en directo y también estarán los horarios de los directos y también el momento en el que empiezo el directo y que se suben los vídeos, ¿vale? así que si entráis en el canal de Discord lo tendréis todo muy completo si no queréis entrar en el canal de Discord porque no os gusta Discord o yo que sé pero Discord creo que lo tiene todo el mundo y es totalmente gratuito así que os podéis ir a Twitter que también me podéis seguir y por ahí también voy publicando tanto directos como vídeos así que sin más dilación vamos a pasar a ver esta granjita que pone Star The Valley 1.5 y es la minera y no es 100% y no es con mods, ¿vale? y después es de Suffix Farmer, tendréis el canal en la descripción o tendréis el vídeo original en la descripción si estáis desde YouTube así que sin más dilación vamos a pasar a ver este vídeo vamos a ver qué tal de volumen creo que está bien, un poquito bajo, ¿no? vamos a subirlo por aquí vale yo creo que así está bien, ¿verdad? pues listo vale, ahí nos enseña los anillos que tiene vale, esto no nos interesa mucho está alcanzado con Lía ok sí, nos enseña todos los artefactos todas las comidas, todos los logros perfecto toda la ropita no nos interesa armamento vale y un poquito la decoración de la casa, ¿eh? necesito saber necesito inspiración para las casas porque las casas me cuesta mucho decorarlas no tengo ni fucking idea de decorar una casa de interior así que eso cogiendo ideas, vaya oye, ese apartado de poner los cofres alrededor del banco de trabajo lo tengo que hacer en algún momento pero yo como ordeno muchos cofres de muchos tipos entonces siempre pienso que no me va a ser útil ya que siempre voy a tener que ir a por un cofre o a por algo, ¿sabes? entonces como que no me va a servir para nada está bonita está guay decorada, ¿eh? me mola me mola el toque que le ha dado la habitación ha cogido la habitación de los niños ok mucha gente se casa y no tiene hijos quita la habitación directamente y se acabó, ¿sabes? el tipo de teo ¡ostras! bueno, tiene un montón de millones tiene 13 millones ya ya habrá hecho el dinero que tenía que hacer en toda la serie pero... ¡guau! oye, ¿se puede meter...? un segundo, ¿qué ha metido? el café, ¿no? directamente ah, no, vale que ha recogido nada más pensaba que había metido el grano de café en el tonel y digo, ¿qué hace? no se puede vale ¡ostras! que tiene lo de los punimos y todo, ¿eh? y lo del... lo del... a ver si lo digo el rey de la pradera y el junimo park ese el car junimo car también lo tiene todo, ¿eh? los minijuegos los tiene todo, tú tiene todas las maquinitas ahí ¡qué guay, chaval! este tiene el 100% pero 100% ¿eh? de los logros y todo, seguramente así que... guay, guay vale venga, vamos un poquito más rápido no nos enseñe todos los que tengas vale, ahí tiene la estatua de la perfección y como estáis viendo es una granja de esta minera vale, ahí está con Lía ha movido el invernadero aquí al lado buena idea está bien bueno, el invernadero está un poco más para allá tampoco te creas tú que la ha movido mucho es un poco... un invernadero normalito no es lo más eficiente pero es bonito vale la he hecho para hacerlo un poquito más bonito y ya está ya no quiere eficiencia ya lo que quiere es tenerlo decorado y decir pues mira, está en mi granja así de bonita la he dejado y se acabó no quiere tener muchos cultivos por lo que parece y ya está muy bonita ahí con sus plantitas alrededor plantada muy guay soy señor aquí tendrá todo lleno de fruta milenaria ¿no? ahí estamos de vinos muy guay a mí me gusta siempre dejar lo que viene siendo un barril fuera para saber cuándo están los vinos hechos ¿vale? eso es cosa mía porque... para saber cuándo están hechos si no tienen que estar entrando todos los días para saber si están hechos o no están hechos vale una habitación así un poco de cofres vale aquí tiene como otra mesa de trabajo ok lo que pasa es que ¿dónde habrá hecho sus cultivos? este es multijugador ¿no? porque eso es una cabaña de otro jugador vaya vale la de esas del abuelo mieles este no tiene muchas mieles parece ser en alguna serie haremos seremos apicultor ¿vale? ostras esta es la casa del amigo ¿no? se supone vale esto es una multijugador parece ser vale este sí que tiene más sentido esto sí que da bastante dinero y de ahí es donde están sacando el dinero ¿no? vale sí está muy guay la ha hecho como tipo taberna ¿no? tipo taberna como en Traveler Rest que está la serie en el canal pues más o menos igual ha hecho una tabernita ahí guay hay un mod de Stardew que te hace una taberna y está muy chulo también vale vamos a salir vale aquí tiene lo que viene siendo toda la gallina muy bonito decorado la verdad yo nunca decoro lo que es el interior no sé para qué cerrar ahí con vallas es un poco pérdida de tiempo también porque no te da igual que entre la gallina ahí no pasa nada igual que aquí las vacas o las cabras te da lo mismo que entren ¿no? vale pero está muy bonito ¿eh? está muy bonito decorado muy guay muy guay una sala así sí señor está muy chula tiene dos de estos de Stras Terrestres claro al ser multijugador pues tendrá dos de cada o la habrán duplicado ellos vale vale aquí tiene más eh encurtido y tiene más vinos ok mira que guay la hoguera esa tú el campingga ese dinosaurio con el autocariciador un banquito para sentarte cositas así sí que tengo que poner yo por mi granja que yo no tengo en plan esto pues esto yo no lo tengo por mi granja la verdad es que debería debería de tenerlo queda muy bien mira aquí tiene otras pocas de mieles no es que sea centrado en mieles pero sí que tiene una cuanta ahí tiene una piscifactoria nada más parece ser de de lava de anguila de lava vale los teleport por aquí esta es la parte donde es minera la granja porque ahí es donde tiene lo del tipo eh lo de la minería ahí se suponía que había cultivos ¿no? y aquí se suponía que también había cultivos pero parece ser que la han quitado porque tiene las casas con imo ahí no sé muy bien como estaría organizado anteriormente para sacar lo que viene siendo todo el dinero pero guay sí que está guay la verdad está curioso lo que pasa que eso tendrían unos cultivos muy chiquititos o tiene esto nada más para cultivar lo que viene siendo las florecitas eh vale una sala muy guay me gustan mucho las decoraciones me inspiran mucho las decoraciones interiores porque así pues me dan idea a mí que no tengo ni idea de fábrica de de lo que es decorar de interior yo organizar fuera sí pero dentro me cuesta un poquito más esta máquina no la he utilizado yo en mi vida no sé ni para qué sirve he visto que ha metido minerales ahí no tengo ni idea o la geoda la geoda no y te la procesan no ha metido no sé bien no me he fijado es que nunca la he utilizado vale ahí tiene el meteorito meteorito os pueden caer varios vale aunque piquéis uno os pueden caer otro y lo podéis tener ahí de decoración el telepol el reloj muy bien esto es lo que viene siendo eh donde está lo de la minería y lo ha aprovechado y ha dicho venga vamos sin minería aquí a tope vale se teletransporta vale al buzón y yo creo que ya está no ahí no enseña el cabellito que más nos va a enseñar nos va a enseñar algo más vale nos enseña la la cantera muy bonita decorada la verdad lo que pasa es que aquí creo que sí que se rompen las cosas vale aquí sí que te pueden crecer piedras troncos árboles y y que se te vaya rompiendo el suelo entonces me parece más coñazo lo que viene siendo decorar eso creo eh no sé a lo mejor me confundo y no no se rompe que nos va a enseñar no el túnel lo tiene decorado no sí ah vale ostras es buena idea eh es buena idea esta eh por si no no quieres tenerlos dentro de tu granja porque te parecen feos y lo que quieres es tener una granja bonita y quieres ganar dinero aunque sea bonita tu granja pues mira te puedes venir a este apartado y te puedes hacer vinos aquí tranquilamente la verdad y diamantes vaya lo puedes llenar de lo de lo que a ti te apetezca y ahí sí que no crece nada así que es muy buena idea la verdad me parece muy 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 buena idea eh vale se te retransporta aquí y ahora que más ah vamos a ir a la isla ok vamos a ver como tiene la isla meh tiene ahí su fruta milenaria joder es que la gente eh lo lo decora todo eh hasta el último detalle tú me flipas eh me flipas tío mira hasta la casa de la playa yo de la isla yo esta casa no la he decorado nunca aparte que se me da muy mal no la he decorado nunca hostia a esa pincera le caben muchos peces ¿no? el mariposario ese que guay tío pues muy guay la verdad la queda muy bien ahí tienen sus piñitas sus más 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 banquitos más cositas por ahí de decoración muy guay tío otros venga ha hecho hasta como un chiringuito en la playa por favor esto ya es nivel extremo eh pero le puedo copiar la idea la verdad muy buena idea tú que le pone hasta ojera y todo es que es increíble muy guay muy guay la verdad me gusta me gusta mucho mi 10 mi 10 está muy chulo tiene todo tipo de de detalle lo que pasa es que la granja minera pues da para lo que da vale que tampoco no no es la mejor granja ni para decorar ni para lo que viene siendo el cultivo ni nada de eso pero vaya a este muchacho o esta muchacha le ha quedado espectacular creo que será muchacho pero vaya le ha quedado super bonito o muchacha no lo sé la verdad y esto también lo tiene decorado aquí dentro me había asustado digo ya está y aquí enseña que tiene pues el 100% vale así que esto es lo que vosotros tenéis que hacer si queréis el 100% pues ahí lo tenéis es lo que tenéis que buscar vale también lo tenéis en el canal ya de otras veces pero bueno por si no lo sabíais así que ya está ahora sí que sí lo vamos a dejar por aquí porque ya no no me da tiempo a nada más me tengo que ir y nada que muchas muchas gracias esta semana si lo estáis viendo en Twitch o en Youtube me da igual porque se va a publicar mañana martes pues esta semana ni martes ni miércoles va a haber directos y ya empezamos el jueves y ya sí que habrá jueves viernes, sábado y domingo y ya pues se volverá a publicar lo que viene siendo el horario en Discord así que lo he dicho muchísimas muchísimas gracias si os queréis pasar por ahí abajo en la descripción está Discord y Youtube y Twitter y si lo estáis viendo desde Youtube pues lo mismo así que si dejáis un like y os suscribís y un comentario que no os cuesta nada pues agradece un montón la verdad a vosotros no os cuesta nada y a mí pues me ayuda y me apoya muchísimo y me motiva a seguir así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao